¡Sorre nena! ¡Nada! ¿Rosarien no vas a hacer coger? ¡Sorre nena! ¡Nada! ¡Aquí está! ¡Pero que la cubre, si! ¡Puera! ¡Vamos a rarar a la mano! ¡Nada! 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 ¡Vamos a pintar! ¡Wo se le tiene que dinar! ¡Vamos! ¡Vamos a rarar a la de la bata! ¡Vamos! ¡Somplof! ¡Vamos a rarar a la bata! ¡Somplof! ¡Vamos a rarar a la bata! No, 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 no.